Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses, Capítulo 1, Versos 9 al 14 Hermanos, desde que recibimos noticias de ustedes, no hemos dejado de pedir incesantemente a Dios que los haga llegar a conocer con plenitud su voluntad por medio de la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual. Así, ustedes vivirán seguro el Señor se merece, le agradarán en todo, darán fruto con toda clase de buenas obras y crecerán en el conocimiento de Dios. Fortalecidos en todo aspecto por el poder que irradia de Él, podrán resistir y perseverar en todo con alegría y constancia y dar gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención. Esto es el perdón de los pecados. Palabra de Dios, te alabamos Señor.